si no tienes cuidado y haces no clip fuera de la realidad en las áreas equivocadas terminarás en los back rooms donde no hay más que el hedor a una vieja alfombra húmeda la locura del mono amarillo el interminable ruido de fondo de las luces fluorescentes a su máximo brillo y aproximadamente 600 millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías y segmentadas al azar para quedar atrapado dios te salve si escuchas algo dando vueltas cerca porque es muy seguro que ya te haya escuchado no puedo creer que con este simple texto se haya creado todo un submundo infinito sobre los back rooms pinche gente sin qué hacer que mejor se ponga a jalar y ahora que estoy atrapado en los back rooms tengo una excusa más que perfecta para ponerme de huevón y retrasar más los vídeos menos mal que nunca salgo sin mi cum espera acaso eso es proyect z proyect z es una nueva y mejorada aplicación para socializar con personas no solamente de tu misma edad sino también de tus mismos gustos en esta nueva y mejorada aplicación no solamente podrás chatear con todos los nuevos amigos que hagas sino que también podrás realizar juegos de rol por chat con estos o unirte a una sala de cine para ver vídeos de youtube escuchar música o ver películas con tus amigos también puedes conocer nuevas personas con tus mismos intereses con la nueva función y aquí también podrás desarrollar blogs personales con muchísimas opciones de personalización también puedes crear círculos afines a tus gustos o unirte a varios ya creados puedes unirte a mi precioso círculo culones 3.0 ahí estaré publicando adelantos spoilers de nuevos vídeos y en este círculo también haremos un precioso sorteo de 100 dólares para participar en este precioso sorteo puedes unirte a mi círculo utilizando el link que está en la descripción una vez descargues la app no se te olvide usar mi código de referido mexican esto es muy importante únete a mi círculo y conoce las bases de este sorteo oye mexican pero esta aplicación es apta y segura para todo público me alegra que lo preguntes perrito con el pito de fuera en el pasado proyect z tuvo varios problemas de moderación yo mismo le pregunté a los encargados de esta app si es que ya lo habían solucionado y por supuesto que lo hicieron yo mismo entré durante varios días para revisar la fondo me uní a círculos e incluso me reconocieron y mi experiencia por esa aplicación fue toda una maravilla así que no tengas miedo de aventurarte a esta nueva y divertida aplicación cualquier problema puedes reportarlo a los administradores o incluso a mí mediante mis redes sociales yo me preocupo mucho por ustedes culones y créanme cuando les digo que se sentirán muy tranquilos y seguros en esta nueva aplicación no se te olvide unirte a mi círculo culones 3.0 con el link que se encuentra en la primera línea de la descripción y si te pierdes también estará en el comentario fijado no se te olvide utilizar mi código de referido mexican te espero en mi círculo culón muchas gracias a proyect z por patrocinar este vídeo y muchas gracias a ti por descargar la aplicación y apoyar a nuestro precioso canal culón te quiero mucho dios esto si es vida ahora nada me podrá molestar hola mexican advertencia este vídeo contiene descripciones grotescas así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador todas estas ficticias se recomienda la discreción del espectador bienvenidos de vuelta culones esta vez estamos reunidos aquí para resolver un misterio de otra dimensión como todos el día de hoy y gracias a sus más de 11 mil votos eso es demasiado revisaremos analizaremos y explicaremos una de las series de terror mejor producidas del internet culones reúnanse todos y traigan sus lupas sus pipas sus gorros de detective y un bolillo para el susto porque estamos a punto de analizar la oscura historia de los backrooms ah los backrooms ya todo el mundo los conoce no sería justo que les dieran la misma descripción que ya les dieron más de 600 personas que hablaron sobre este tema son espacios liminales que fomentan la agorafobia espacios repetitivos que aunque nunca hayas visitado te causan esa sensación de nostalgia una sensación que a pesar de provocar miedo también te provoca ganas de quedarte una sensación que solamente los backrooms son capaces de provocar el día de hoy no entraremos en detalles sobre las 100 mil entidades o los infinitos niveles de esta dimensión hoy revisaremos el extraño mundo que game pixels generó en torno a estos que aunque el inicio pueda parecer un copy pega de la creepypasta original no lo es los backrooms de game pixels son demasiado diferentes a lo que acostumbramos donde aquí el miedo no es producido solamente por las extrañas entidades que habitan estos macabros lugares sino que también es producido por los humanos pero antes de continuar culones les quiero dar las gracias porque la cola no puedo por todo el inmenso apoyo que le han estado dando al canal culones en verdad su apoyo es completamente increíble aún no creo que hayamos formado esta comunidad tan hermosa todos sus likes sus vistas y sus comentarios me motivan a seguir con este increíble proyecto y todo el amor que me dan se les será recompensado con aún más amor así que desde ya desde el fondo de mi corazón de perro les quiero decir que los quiero mucho son las personas más increíbles que haya conocido se los agradezco infinitamente y antes de continuar un precioso shortout para los miembros nivel musa del canal un gran shortout para cronan el gran tirano para el vicento ide para tacubo 18 que de hecho tacubo estoy enojado contigo porque me espantaste quien de hecho nos dice las emperador de limón son las galletas más deliciosas del mundo junto con la pizza con piña o sea todo bien las emperador de limón están ricas pero como que la pizza con piña está rica que te pasa un shortout para pepinazo para dandajín y para chocolate bot ewe mejor conocido como mi padrino precioso chulo hermoso quien también nos dice las quesadillas deben llevar queso sino sólo son tortillas de harina uff chocolate bot tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad y este mes nos despedimos de darkie la cual se ha quedado sin ser miembro musa vuela alto darkie muchas gracias por hacerse miembros del canal y apoyarlo culones recuerden que pueden revisar todos los beneficios aquí abajito preciosos y elegir el plan que más acomode a sus necesidades culones muchas gracias culones honorarios por apoyar al canal así que sin más dilación tomen su lupa su pipa su gorrito de detective y la mitad de su bolillo porque le di una mordida ahorita que andabas distraído porque estamos a punto de resolver uno de los misterios más grandes de internet es hora de adentrarnos a los backrooms de kane pixels sin más dilación comencemos culones son camera rolling all right and action cut cut that was good that was good guys all right uh that was good i'm taking we get a wide angle and then we're done all right yeah cool like how much further like a little more a little more bien culones pasemos entonces al primer vídeo de toda esta preciosa serie el primer vídeo lleva por título los backrooms metraje encontrado a su vez la descripción de este vídeo nos dicta 23 de septiembre de 1996 guárdense esta fecha porque va a ser muy importante para después culones en esta cinta podemos ver como un grupo de amigos se encuentran filmando lo que parece ser una especie de película mientras graban una escena el director le dice al camarógrafo que tome una vista más amplia de esta y mientras el camarógrafo retrocede este hace noclip para los que no estén familiarizados con este término noclip se puede traducir literalmente como no colisión pero qué es la no colisión como su propio nombre lo dice la no colisión es la capacidad que tiene algo de no colisionar es decir podrá atravesar objetos sin importar el material el grosor o si hay algo o no detrás de estos este término fue popularizado por el videojuego garris mod donde nosotros podemos hacer la no colisión primero que nada ignoren a homero simpson en este videojuego si presionamos la tecla v podemos dejar de colisionar con el ambiente y podemos atravesar cualquier superficie u objeto y como dije antes puedes atravesar cualquier cosa incluso el piso aunque no haya nada debajo puedes romper los límites del juego y el noclip en la vida real es eso romper los límites de la realidad atravesando el propio tejido de ésta haciendo que llegues a un lugar fuera de la comprensión humana donde la física la materia y el propio tiempo se condensan en algo completamente ilógico bienvenido a los backrooms aquí podemos ver cómo este chico logra entrar a los backrooms luego de romper los propios límites de la realidad el chico desorientado comienza a grabar su propia expedición en estos oscuros espacios por supuesto olvide mencionarlo un espacio carente de lógica debe de estar habitado por criaturas carentes de lógica es aquí donde añadimos un nuevo peligro a los backrooms las criaturas los backrooms tienen su propia fauna una fauna sin lógica que tienen como único propósito sobrevivir y tú como un simple turista en este lugar no eres más que un platillo de comida recién servido para ellos el chico mientras es acechado por una de estas criaturas comienza a adentrarse más y más en los backrooms donde nos muestra la macabra anatomía de este lugar desde una grita en la pared queda un pasillo gigante con una puerta rectángulos en las paredes que no tienen ningún propósito hasta un pequeño cuadrado en la pared con una escalera que al entrar se encuentra con una habitación con una iluminación diferente y una entrada y una vez entra por esta si se encuentra con el mismo laberinto amarillo los backrooms no tienen ningún sentido es una generación aleatoria que no tienen ni principio ni final aquí el chico sigue explorando y es cuando se encuentra con unas flechas pintadas en la pared las cuales no fueron hechas por ningún humano sino que más bien fueron hechas por la misteriosa criatura que estás echando al camarógrafo porque sí culones cualquiera puede caer en este lugar no se necesita de un ritual en específico no se necesita de ser alguien especial para entrar a los backrooms lo único que se necesita es tener muy pero muy mala suerte felicidades has pasado a un nuevo nivel de los backrooms si creías que los backrooms solamente eran cuartos amarillos mal iluminados entonces estás muy equivocado los backrooms cuentan con infinidad de niveles tanto positivos como negativos no hay una forma en la que puedas entrar a estos niveles a voluntad simplemente puedes ir caminando de un lado a otro y de la nada cambiar de nivel antes de continuar con la travesía de este chico en un nuevo nivel de los backrooms hay que tomar en cuenta las extrañas flechas y los mensajes crípticos que vimos hace un momento como ya mencioné antes estas flechas y estas palabras fueron hechas por la extraña criatura que estás echando al camarógrafo pues esta criatura no es algo 100% salvaje sino que más bien cuenta con algo de inteligencia avanzada aquí como pudimos ver entre tantos mensajes escritos en la pared se encuentra la frase no te muevas quédate quieto esta frase no beneficiaría a quien sea que la lea sino que más bien ayudaría a esta criatura cazar haciendo que la persona que lo lea se quede quieta y así esta criatura pueda devorarla oye mexican pero porque si esta criatura es inteligente y no quería que el camarógrafo se moviera para devorarlo porque entonces gritó alertándolo y que así éste pudiera escapar no tiene nada de sentido me alegra que lo preguntes perrito con el pito de fuera si bien este grito alertó al camarógrafo esta criatura caza de esta forma tan peculiar y esta criatura fue la responsable de escribir estos mensajes después de todo estamos en los backrooms aquí nada tiene sentido pero más adelante nos adentraremos en el comportamiento predatorio de esta criatura que si no lo mencioné su nombre oficial es bacteria una entidad que habita principalmente el nivel 1 de los backrooms váyanse familiarizando con la bacteria porque esta entidad será muy pero muy importante para después culones el chico luego comienza a pasearse por este nuevo nivel y así es como logra encontrarse con unas entidades que aparentan siluetas humanas y con una no más bien con muchísimas salidas de los backrooms aunque honestamente siento que estas no son salidas literales de los backrooms sino que en realidad son salidas de este nivel hacia otros sirviendo como portales entre diferentes niveles de los backrooms una vez el chico vuelve al primer nivel es atacado todo nuevamente por la entidad bacteria él logra encontrar una grieta que da hacia una especie de tobogán pero antes de siquiera poder pensar en su siguiente movimiento el camarógrafo es atacado y devorado por esta entidad dejando únicamente caer su cámara y es aquí donde la cámara regresa al mundo real cayendo desde el cielo así que podemos concluir a ciencia cierta que este pequeño tobogán si era una salida real de los backrooms pues la cámara si logró regresar al mundo real una vez cayó por este oye mexican pero como es que si el camarógrafo se hundió en la tierra la cámara cayó desde el cielo no tiene ningún tipo de sentido me alegra que lo preguntes perrito con el pito de fuera como ya mencionamos antes los backrooms no tienen ningún tipo de sentido son espacios carentes de lógica que se encuentran una vez logras desgarrar a la realidad los backrooms sirven como agujeros de gusano ya que no solamente logran doblar el espacio a su voluntad sino que también logran doblar el tiempo ya que se nos dijo que este metraje fue encontrado en 1996 pero sin embargo en la claqueta del inicio se nos dice que la película estaba siendo filmada en 1991 en ningún momento de la grabación a la cámara se le acabó la batería y no vimos al sujeto tener ningún tipo de necesidades fisiológicas el camarógrafo pasó unas horas en los backrooms pero en la vida real pasaron cinco años por lo que los backrooms pueden comportarse como un portal hacia algún otro lugar del espacio pero no sólo del espacio sino también del tiempo guárdense esta información culones porque va a ser muy pero muy importante para después información no accesible y es así como pasamos al segundo vídeo de toda esta preciosa serie culones este vídeo lleva por título mar 11 90 archive punto tar este título puede ser una especie de indicio de la fecha de procedencia de este la cual podría ser fácilmente el 11 de marzo de 1990 aunque en la descripción nos dicen que este vídeo fue compilado un año después en junio de 1991 en este vídeo se nos muestran varias imágenes de los mismos backrooms pero hay algo muy interesante en ellas pero antes de verlas hagamos una pequeña pausa y déjenme preguntarles algo culones cómo es que surgen los backrooms no hablo de la vida real no hablo de cómo surgió la creepypasta ni de los espacios liminales hablo literalmente de cómo es que surgen los backrooms podemos comprenderlos como un fallo en la realidad pero los backrooms siempre han existido la respuesta con más sentido es no imagina que hace millones de años un cabrón nicola pisa mal hace no clip y termina en los backrooms esto no tiene nada de sentido porque los backrooms implican un espacio liminal para los humanos es decir un ambiente incómodo tapices amarillos y luces blancas ordenadas de un modo que de esa sensación de incomodidad pero un cabernícola ni siquiera debería saber que la electricidad existe mucho menos el papel tapiz por lo que los backrooms son fruto del propio sentido de inconformidad hacia el vacío que tienen los humanos los backrooms son la representación de un espacio que está por llenarse recuerda la analogía que hice antes con garrismod donde mencionaba que puedes hacer no clip a través del suelo si haces esto en este videojuego no te encontrarás con absolutamente nada te encontrarás con un vacío completamente negro como un lienzo en blanco un lienzo donde puedes crear cuartos donde puedes aprovechar este enorme hueco en la realidad para crear lo que se te venga en gana y ahora mi pregunta es la siguiente culones podríamos de alguna forma programar un mundo procedural en este infinito vacío de la realidad hablo de un mundo procedural como minecraft un mundo que se va generando aleatoriamente pero con reglas establecidas decirle alguna inteligencia artificial quiero un mundo de pasillos infinitos con tapiz amarillo y luces cuadradas blancas en el techo y que esta inteligencia artificial haga el trabajo de diseñar y crear estos cuartos en este gran vacío de la realidad nosotros podríamos hacerlo pues parece que en realidad esto fue lo que un grupo de científicos hicieron aprovechar esta gran brecha en la realidad para diseñar espacios diseñar cuartos amplios con iluminación pero cuál sería el fin de estos espacios pues bien culones más tarde lo averiguaremos en este vídeo se nos muestran fotografías de los backrooms en etapas muy tempranas de su desarrollo como en esta primera foto donde podemos ver un cuarto similar pero con varios errores como una columna que se encuentran en medio de una habitación que no tienen nada de sentido y luces que no iluminan lo suficiente y están mal posicionadas estamos viendo nada más y nada menos que la beta de los backrooms también podemos ver este plano que más que un plano arquitectónico parece ser un plano eléctrico pero convertido en una especie de algoritmo para que así la iluminación de los backrooms se pueda generar mejor también vemos una especie de cuarto que bombea agua y fotografías de trabajadores de este proyecto la primera nos muestra este sujeto utilizando una computadora antigua esta era una computadora primitiva que era utilizada junto con esto una interfaz de procesamiento de mensajes en otras palabras programación este sujeto de aquí se encontraba programando a los backrooms luego vemos un sujeto junto automaquinaria seguido de la construcción de lo que parece ser una especie de cuarto de control y luego tenemos a esta infame imagen esta imagen nos muestra a este sujeto programando en tiempo real a los backrooms en la sala de control que estaban construyendo en la imagen anterior esto confirma nuestra teoría de que en realidad los backrooms son creación del ser humano luego se nos muestra una zona nula para ser precisos la zona nula número 4 esta zona tiene un texto escrito debajo que nos dicta debido a la discrepancia de elevación entre los paneles 225 y 234 se crea un pequeño campo k x básicamente un bug pero en la vida real el vídeo termina con esta foto de lo que parece ser una entrada a los backrooms pero en un muy temprano estado de desarrollo EL CASTACO Participación La magnética distorsion system for the third time Details regarding the results of the experimentation Have not yet been released During a conference held in April of 1998 I am the vice director of the ASIN Foundation Described the intention of these tests Stating this program is granted sufficient Begging from the United States Government will offer a solution to all current and future historic and residential needs And save billions of dollars on property construction and management Bienvenidos al tercer video de esta serie culones Este video lleva por título Los Backrooms, la tercera prueba Y data del 2 de julio de 1988 Este video nos dicta la finalidad de la creación de los Backrooms Una solución barata y práctica al problema de viviendas y almacenamiento de los Estados Unidos Sí culones, por fin sabemos cuál es el propósito inicial de los Backrooms La empresa ASINC es la encargada de toda esta infraestructura Y este video es la tercera prueba que realiza ASINC para generar todo este mundo procedural en este espacio escondido de la realidad Esta tercera prueba nos mostrará si es posible Generar a los Backrooms ¡Gracias! 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 Y esta tercera prueba para desgarrar la realidad y generar a los Backrooms Fue un completo fracaso Solo esperemos que el gobierno de los Estados Unidos le dé luz verde a este proyecto Advertencia del FBI La ley federal prevé severas sanciones civiles y penales por la reproducción, distribución o exhibición no autorizadas de la siguiente cinta de video Prueba número 6 Y es así como nos abrimos paso hasta el siguiente video culones Este video lleva por título Backrooms, el primer contacto Y data del 7 de octubre de 1989 Poco más de un año después de la tercera prueba La descripción también cuenta con un enlace a un video a YouTube Pero más adelante ahondaremos en el culones Como vimos al inicio de este video nos encontramos con un aviso del FBI Esto quiere decir que Async tuvo suficiente suerte y ahora cuenta con la financiación del gobierno de los Estados Unidos También a lo largo de este año se hicieron dos pruebas más Y este video nos relata la prueba número 6 para tratar de generar a los Backrooms en esta brecha de la realidad Nos muestran la nueva infraestructura de Async gracias a la financiación del gobierno Y nos muestran más detalles técnicos para tratar de arreglar el código de la programación de los Backrooms Y así estos se puedan generar correctamente Y luego se nos muestra este pequeño texto Que si lo volteamos nos dice en pocas palabras que si el espectro de rapidez de las partículas es igual a 8000 Esa generación de los Backrooms será un completo fracaso Y ahora sí culones Sin más dilación iniciemos la sexta prueba Y veamos si podemos crear A los Backrooms Dale al botón Perrito con el pito de fuera Voy a ignorar eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es así culones como los Backrooms lograron crearse En este pequeño fragmento del video podemos ver como el esquema de los Backrooms está siendo generado Como los Backrooms están siendo creados Durante esta creación pudimos ver un gran agitamiento de todo el laboratorio Y antes de pasar al video secreto que se encuentra en la descripción Repasemos la fecha en la que los Backrooms fueron creados 17 de octubre de 1989 Este video lleva por título Colateral.mob Haciendo alusión obviamente a la palabra daño colateral En este video se nos muestran fragmentos de diversos noticieros de los Estados Unidos Cubriendo un terremoto local Este terremoto ocurrió el 17 de octubre de 1989 El mismo día en el que los Backrooms fueron generados Este gran estruendo que causó la creación de estos no solamente fue local Sino que, como vemos en este mapa Este gran terremoto sacudió una gran zona de los Estados Unidos Desde Santa Cruz hasta Santa Rosa Aquí podemos ver como este terremoto causó el deceso de varias personas Debido al colapso de estructuras Pero si crees que este es el único daño que causó la creación de los Backrooms Estás muy, pero muy equivocado Perdido Nicolás Bolton Perdida Margaret Watson Perdido Recompensa Perdido Elise White Perdida Janice Scott Y es así como pasamos a una de las cintas más importantes de toda esta serie de horror culones Esta cinta lleva por título Los Backrooms Personas desaparecidas Y data del 3 de febrero de 1990 Cuatro meses luego de que los Backrooms fueran creados En esta cinta se nos relata como muchas, pero muchas personas a lo largo de Estados Unidos Han comenzado a desaparecer E incluso nos muestran esta gráfica La cual nos enseña como luego de que los Backrooms fueron creados Las desapariciones de las personas se comenzaron a disparar Esto debido a que las personas pisan donde no deben de pisar Y acaban haciendo Noclip Terminando así En los Backrooms Luego se nos muestra personal de Async Los cuales están trazando una línea roja Para que así las personas que comiencen a hacer Noclip y acaben en este lugar Puedan de alguna forma regresar al mundo real A través del portal que Async logró crear Algo curioso que debemos tomar en cuenta son los trajes que los trabajadores de Async están portando Pues este traje es un traje biológico Se utiliza cuando las personas pueden tener riesgo de exponerse a algún riesgo biológico Puede ser un virus, una espora, una bacteria o un hongo Y si estos trabajadores portan este traje Es porque los científicos deben de tener algún indicio De que algún riesgo biológico se puede presentar en los Backrooms No olviden que los programadores de los Backrooms No solamente tuvieron que programar los espacios que se generarían Así como arreglar bugs Sino que también tuvieron que programar de alguna forma Todo el aire de este lugar Como la cantidad de oxígeno que se generaría normalmente en un ambiente idóneo Para que los seres humanos Habiten Oye mexican Pero si los científicos de Async tuvieron que programar absolutamente todo de los Backrooms ¿Cómo explicas la extraña criatura que persiguió al camarógrafo? ¿Acaso los científicos también programaron a esta criatura? Me alegra que lo preguntes Perrito con el pito de fuera Yo tengo una increíble teoría de cómo es que esta criatura se generó en los Backrooms Y también tengo una teoría de por qué esta criatura tiene inteligencia Y de por qué esta criatura escribió todos esos extraños mensajes Pero en un momento la revisaremos culones Mientras Presten mucha atención Al siguiente Fragmento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no bien culones analicemos en este pequeño fragmento pudimos apreciar como los trabajadores de async encontraron a un no clipper este va a ser el término que le daremos a las personas que por azares del destino hicieron no clip y acabaron en los backrooms así que váyanse familiarizando con este término culones este no clipper por alguna razón falleció siendo cubierto por una especie de hongo negro no tienes alguna idea de qué es lo que puede producir a este hongo en un inicio podemos pensar que este hongo es producido por la extraña entidad negra que vimos antes al principio creí que esta criatura al devorar a sus presas dejaba su paso a este extraño hongo negro pero esto no es así culones ya que al inicio de este fragmento mientras los trabajadores caminan podemos ver como este hongo negro se les comenzó a adherir a sus trajes por lo que sí culones estos trabajadores usaban estos trajes debido a la presencia de esta especie de hongo los científicos estaban al tanto y puede que este hongo negro sea una especie de error de programación de los backrooms o algún virus que logró colarse en todo el código fuente de estos tenebrosos lugares lo único que sabemos hasta el momento es que este hongo negro acaba con la vida de las personas que tienen la desdicha de entrar en contacto con él al final del vídeo podemos ver este pequeño glitch que nos muestra capturas de este hongo a través de un microscopio electrónico y una frase que se encuentra al revés que una vez le damos vuelta nos dicta si cualquiera culpalo a él aún no tengo idea de a qué se puede referir esta frase tal vez la persona que está editando todas estas grabaciones porque si están editadas nos quiere mostrar la verdad y quiere dejar como culpable a una persona pero a qué persona quiere dejarla como culpable posiblemente al director de async ivan beck más tarde hablaremos de este sujeto ya que si pensabas que él era un completo genio de la industria y que quería utilizar los backrooms para solucionar los problemas de vivienda y almacenamiento en los eeuu estás muy pero muy equivocado ivan beck el director de async creó los backrooms para completar su plan un plan muy pero muy macabro más adelante ahondaremos en este mientras guárdenselo en la cabeza culones reporte de autopsia ayondo 5 de febrero de 1990 departamento de ciencias biomédicas de async sobre экранos y el tema de la muerte de tal manera que roma a partir de 18 y 21 años y también hay que decir que la muerte de la gente era cinco días pero debido a la severía de las cámaras It's hard to say for sure. The cause of death is likely malnutrition. I was able to recover most of the digestive tract. So, here's when things start to be from what we would consider to be natural. The decomposition process appears to have been stunted somehow. It's like, it's like portions of the body stopped decaying and were sustained. Bien, culones. Analicemos. Este video lleva por título Los Backrooms, reporte de autopsia. Y data del 5 de febrero de 1990. Dos días luego de que el sujeto infectado por el hongo fuera encontrado en los Backrooms. Más adelante ahondaremos más en este detalle de las fechas, culones. Mientras, guárdenselo en la cabeza. En este fragmento nos muestran la autopsia al sujeto que vimos en el video anterior. El cual falleció gracias al extraño hongo negro que habita en los Backrooms. O eso creíamos. Ya que como pudimos ver, el hongo no mató al sujeto. Sino que en realidad solo lo incapacitó. Y mantuvo con vida a todos sus órganos para que este sujeto pudiera seguir consciente. A su vez, vemos como sus órganos están pasando del blanco habitual de la descomposición a un color negro. Ahora, todos los culones, pónganse su sombrero de papel aluminio. No, porque nos pondremos locos con las teorías. Yo tengo la teoría fehaciente de que este hongo transforma a los humanos que entran sin protección a los Backrooms en las entidades llamadas bacterias. Ya vimos que las bacterias tienen un nivel avanzado de inteligencia. Y que además escriben de manera perfecta el inglés. Sin tomar en cuenta que este hongo no mata a sus huéspedes. Sino que mantiene con vida sus órganos y los transforma a un color negro. Pero esta teoría no acaba aquí culones. Aún quedan varios videos más que van a reforzar muchísimo esta teoría. Mientras, quiero que la tengan en mente. Este video finaliza con un shot a una pantalla de televisión. En esta comienzan a pasar diversos sucesos de los Backrooms. Hasta que nos encontramos con este texto, culones. Y hasta ese punto, el sentimiento de que todos los compromisos serían serios en este entorno se esfumó. Nunca fueron adecuados para la humanidad. El delirio de mantenimiento es la condena. Este texto nos explica cómo los Backrooms nunca fueron aptos para que los humanos los habiten. Jugar con la realidad puede traer muchas consecuencias. Terremotos, desapariciones, criaturas raras y hongos peligrosos. Los científicos hicieron un total de 6 pruebas. Hicieron los cálculos necesarios para poder generar estos espacios. Tenían conciencia del hongo que habita estos lares. Aquí, la pregunta que debemos hacernos es... ¿Por qué nunca se detuvieron? Solo para uso interno. Proyecto KV-31 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 Bien culones, repasemos. Este video lleva por título Los Backrooms, video informativo, y data del 29 de febrero de 1990. Este video es utilizado por personal de Async para instruirse respecto a los backrooms, para que así puedan llevar de manera segura el mantenimiento de este extraño lugar. Se nos comenta el nombre que tiene el portal hacia los backrooms, el cual es El Límite. Así como los diversos nombres que los empleados le han puesto a este extraño lugar. Entre ellos, los backrooms. A continuación, se nos procede a decir diversas medidas de seguridad que debemos de tomar en cuenta para que nuestra estancia en los backrooms sea de lo más segura, y también para que no ocurra ningún inconveniente. Una de las medidas más importantes de seguridad es nunca acercarse al límite sin tener una supervisión guiada, ya que es muy fácil perderse en este extraño mundo. También se nos dicta cómo nunca debemos entrar a los backrooms solos, y que los empleados que lo hagan deben formar grupos de no menos de tres personas. Oye, mexican, pero nosotros estamos en los backrooms y solamente somos dos. ¿No crees que eso va en contra de las reglas? ¿Pero de qué hablas si somos tres? Tú, Homero Sinso, y yo. Ah, no lo había notado. A continuación, se nos muestra una nueva expedición de los empleados de Async en los backrooms. Pero antes de continuar, pausa. Quiero que noten los alrededores. El portal que une el mundo real con los backrooms no tiene nada de importante. Solo es un portal que da directamente con los backrooms. No hay una sala de control ni nada que indique que por ahí es la salida. Guárdense este dato, culones. Porque va a ser muy, pero muy importante para después. Luego de esto, los empleados de Async, que en esa expedición son cuatro, comienzan a trazar las mismas líneas rojas. Para que los desafortunados que caigan aquí puedan dar con la salida más fácilmente. El trabajo parece ir bien. Todos están cumpliendo con su labor sin mayor inconveniente. Hasta que el empleado número cuatro, el cual nombraremos como el camarógrafo, comienza a... escuchar... algo extraño. No. ¿Guys, do you hear this? ¿Guys, do you hear this? ¿Guys? ¡Hey! ¿Guys? 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 ¡Muy bien! ¿Qué diablos? ¡Hey! Bien culones Ustedes y yo tenemos la misma pregunta ¿Qué cocos acaba de pasar? En un momento lo responderemos Mientras sigamos expectantes a la travesía del camarógrafo ¿Quién dice expectantes? Nuestro camarógrafo sigue caminando por los backrooms Tratando de encontrar una salida y de regresar por donde vinieron En su travesía se encuentra estructuras raras Como esta especie de teatro con algo roto en el centro Y este cuarto el cual parece un bug Un error de programación Pero... ¿Por qué digo que es un bug y no algo creado por el ser humano? Pues bien culones Saquen sus cuadernos, sus lentes y 200 pesos porque gratis Ni las mentadas de madre Para saber si esto en realidad es un bug de programación de los backrooms Y no una especie de cuarto acondicionado por el ser humano Hay que notar esos detalles sutiles que se pueden escapar al ojo humano Primer detalle La iluminación Vamos a poner de ejemplo a otro mundo generado proceduralmente en base a un algoritmo Minecraft En este videojuego es común que durante la generación del mundo la iluminación se buguee en ciertas zonas Y encontremos estas especies de sombras extrañas donde no las debería de haber Mientras tanto aquí en los backrooms podemos ver un cuarto en específico que se encuentra mal generado En el apartado de la iluminación Pues podemos apreciar que este cuarto no se generó con las típicas lámparas blancas clásicas de los backrooms Segundo detalle El papel tapiz Antes que nada les voy a dar mi pequeña versión de lo que debía de ser esto Esto no debería de ser un papel tapiz Sino que por el contrario Debería de ser un bosque con una casa Porque si culones Ya vimos antes como estos cuartos amarillos no son lo único que los backrooms pueden generar Ya vimos en el primer video como se generó un complejo de apartamentos e incluso una oficina Por lo que tengo la teoría de que este cuarto en realidad debía de ser una casa en medio de un bosque Una cabaña pues Pero el algoritmo al no estar bien programado en lugar de generar literalmente la casa en el bosque Diseñó los mismos cuartos salvo que el papel tapiz de esta habitación representa eso Una casa en medio del bosque Tercer detalle Los objetos Oye mexican Pero si este cuarto está generado mal debido al algoritmo ¿Cómo explicas las carretillas? En realidad estas carretillas sirvieron para trasladar los materiales y así acondicionar este cuarto Esto no fue culpa del algoritmo En realidad fue un producto humano Me alegra que lo preguntes Perrito con el pito de fuera Este punto se responde fácil Ya que muchas personas en los comentarios de este video y en varias teorías Nos dicen esto mismo Que estas carretillas sirvieron para trasladar el material y acondicionar esta habitación Pero no es así Estas carretillas también fueron producto de una mala generación de este cuarto por parte del algoritmo Y es que ¿En serio crees que esta carretilla enorme cabría por esta pequeña puerta? Sin contar que detrás de ella el papel tapiz se buguea Como cuando se buguea una textura en cualquier videojuego Luego de esto el camarógrafo sigue explorando los backrooms Hasta que por azares del destino Se encuentra con La salida ¡Suscríbete! 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 Bien culones Que cocos Acaba de pasar Recuerdan cuando al inicio les dije que memorizaran La entrada de los backrooms La entrada estaba completamente vacía No tenía una sala que indicara que por ahí se salía Solamente una puerta que funcionaba como portal entre estos dos mundos Pero ahora ya hay toda una sala de control aquí Con computadoras, maquinarias e incluso una señalización específica Que indica que por ahí se sale de los backrooms Sin contar que cuenta con sensores y alarma Por si algún noclipper lograra encontrar la salida Para que así los científicos de Async pudieran rescatarlo Esta sala es la misma que vimos en el video Mar1190archive.tar Donde en varias fotografías pudimos ver Como es que esta sala estaba siendo ensamblada Como poco a poco las computadoras estaban siendo acomodadas E incluso vemos un empleado trabajar en esta computadora La cual se encuentra pegada a la entrada ¿Ya notaste la similitud culón? Este empleado se encontraba arreglando bugs Zonas nulas en la programación de los backrooms Y puede que el cuarto al que entró el camarógrafo Sea una de esas zonas Una zona nula La cual debe arreglarse rápidamente Bien, ahora ya sabemos dos cosas Que esta extraña sala fue construida por humanos Para resguardar a los noclippers Y que se encuentran activamente arreglando los errores de programación de los backrooms Ahora solo queda una pregunta que responder Y es que... ¿Cómo Cocos el camarógrafo entró cuando la sala aún no estaba ni siquiera planificada? Pero salió cuando la sala ya se encontraba terminada Para empezar, vamos a quitarle el nombre de camarógrafo Y démosle un nombre que este chico se merece Viajero en el tiempo Sí culones Este chico lo que hizo fue viajar en el tiempo Ya tenemos constancia de que los backrooms se comportan como un agujero de gusano En el primer video vimos como para este chico solo transcurrieron unas horas en los backrooms Pero cuando estuvo a punto de escapar en realidad habían pasado 5 años Los viajes en el tiempo son una posibilidad en este extraño mundo Ya que, como una creación humana, se tiene que programar absolutamente todo Desde las paredes, el aire e incluso el tiempo En este video vimos como este trabajador desapareció durante un par de segundos debido a un sonido extraño Y se metió en una zona mal generada de los backrooms Ya que, admitámoslo, este espacio no tiene ningún tipo de sentido Él logró estar en una zona de los backrooms bugueada Donde, mientras permanecía ahí, sus compañeros no podían oírlo Y es más, incluso vimos enfrente de él como tuvo un pequeño salto temporal Cuando salió, se encontró con estructuras mal generadas Bugs Zonas que no conocía debido a que cuando entró a los backrooms Estas zonas todavía no se estaban programando ni se estaban arreglando Y, para poner más interesante el asunto Este sujeto entró a los backrooms el 29 de febrero de 1990 Mientras que el video Mar 1190 Archive.tar Donde se muestra la planificación y una etapa temprana de la construcción De este punto de control de los backrooms Data del 11 de marzo de 1990 Hablamos de que este viajero en el tiempo Tuvo que haber saltado en el tiempo mínimo más de un mes en el futuro Más adelante lograremos saber la fecha exacta En la que este viajero en el tiempo llegó 5 de marzo de 1990 Bien culones, pasemos rápidamente al siguiente video El cual, a pesar de ser corto, tiene varios datos que nos ayudarán a confirmar nuestras teorías Este video lleva por título Los backrooms Movimiento detectado Y data del 5 de marzo de 1990 En este video podemos ver la construcción de la sala de control que vimos en el video pasado Como podemos ver, el 5 de marzo la construcción de la sala es muy precaria Apenas están colocando los paneles del piso Por lo que esto confirma nuestra teoría del salto temporal Cuando entró el viajero en el tiempo, ni siquiera había materiales dentro para comenzar a construir Y semanas después, mientras este viajero se encontraba en el salto temporal Apenas comenzaron a construirla Pero esto no es lo único importante de este video, culones Aquí también se nos cuenta cómo, mientras construyen esta sala Colocaron estratégicamente varios detectores de movimiento alrededor de la entrada Para que los trabajadores de ASINC completaran la sala de control Con la seguridad de que ninguna entidad los encontraría y perturbara el trabajo Y ahora culones, les quiero preguntar una cosa ¿Por qué los trabajadores de ASINC colocarían estos detectores de movimiento en primer lugar? Pues para que estos trabajadores tuvieran presente estos detectores de movimiento Debieron tener conocimiento de la criatura bacteria Pues al final de este video se nos muestra una última detección de movimiento Esta detección de movimiento es dada por esta entidad La cual se encuentra muy, pero muy cerca de la entrada a los backrooms Esto es todo lo que nos ofrece este video Nos confirma la teoría del viajero en el tiempo Y nos muestra información acerca de bacteria La extraña entidad que se encuentra habitando A los backrooms Y es aquí donde nos adentramos al video más corto Pero a la vez el más importante en términos técnicos de esta serie culones Este video lleva por título Backrooms Prototipo Y data del 10 de mayo de 1982 Convirtiendo a este en el material más antiguo Del cual se tenga constancia sobre los backrooms Este video, como nos lo dice su nombre Nos muestra el prototipo de los backrooms El cual se comenzó a probar el 10 de mayo de 1928 Seis años antes de la tercera prueba En este video nos muestran la generación de un pequeño espacio de los backrooms El cual, como era de esperarse, fue todo un fracaso Algo curioso que debemos notar son esta especie de tubos que tratan de crear a los backrooms Estos mismos tubos los podemos ver en el video mar1190archive.tar En este video podemos ver como estos tubos ahora apuntan a una puerta Para tratar de generar a los backrooms Pero esta vez en un portal más grande Esto es todo lo que nos muestra este video Lo único importante de este Es la ingeniería que se encuentra detrás de estos Oye mexican, ¿me estás diciendo que solo incluiste esta cinta para rellenar el video? Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja I think it's just... Squafs out on my motorcycle this bitch And I started bouncing over there Well, yeah Nosotros no, we... And nobody's coming Yeah, I think it was later like that No then they're not gonna fall down from Oak Ridge Or a city who's in there Yeah, it's difficult too People down here You know what I mean? People have a kind of table Check. 123 123 Mark. Mic check You're all good. This is Marv, one, two, three. Marv, mic check. One, two, three. Okay. This is George, mic... Pasemos ahora al video titulado Backrooms. Trampas. Este video data del 6 de mayo de 1990. En este video podemos ver una nueva expedición a los Backrooms, esta vez conformada por cuatro personas. La meta de la expedición es la misma, marcar líneas que sirvan como indicaciones para aquellos que tuvieron la mala suerte de hacer noclip y así puedan regresar de forma segura al mundo real. Nuestro equipo se encuentra haciendo estos señalamientos como de costumbre hasta que de forma repentina al dar una vuelta se encuentran con esto. Oh, wow. This is new. Is that all carpeted? Huh. Looks like carpet on all sides. Visibility falls off pretty quick. Might be at an angle. Asi es culones. Tal como sucede en videojuegos que generan su mundo de forma procedural como Minecraft, podemos ver una generación errónea del mundo. Podemos ver como en los Backrooms se generaron estos huecos en el piso que sirven como una especie de tobogán, los cuales se encuentran en ángulo y en los que te puedes caer muy fácilmente. Esta generación errónea del mundo también lo podemos ver en Minecraft, en las tan famosas Farlands, donde el mundo se genera de una forma casi idéntica a la de esta sala de los Backrooms. Lo curioso es que, al final de esta sala, se encuentra una puerta. Algo curioso, ya que no es normal que en los Backrooms se genere esta clase de objetos. Aquí, uno de los empleados de Async decide cruzar para ver qué es lo que se encuentra al otro lado de la puerta. Con un poco de complicaciones, logra el cometido y puede por fin abrir la puerta, sorprendiéndose con lo que encontró al otro lado de esta. Oh my god, everything okay? Uh, Marvin, get the camera over here. Across? We're fine, just hurry. Okay, sure, yeah. Okay, just uh, one moment, alright. Okay, okay. Like, seriously. Yeah, I'm, I'm, I'm going. Walking on normal ground. I just want to move in there. Okay, watch it. Woah! Oh my god! 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 Are you injured? I think I put something in my shoulder. Aquí podemos ver como este trabajador logra resbalar por uno de los agujeros, los cuales estaban inclinados para que las personas pudieran caer en estos, como una especie de trampa generada accidentalmente. Aquí este chico se encuentra con una versión casi idéntica a los backrooms, salvo que el papel tapiz es completamente diferente y se encuentra con una generación de mundo más aleatoria y completamente sin sentido. Al momento en el que este trabajador de Async resbala en este agujero, se nos muestra un glitch del cual podemos alcanzar a leer lo siguiente. Mientras que los datos podrían deducirse de estas lecturas, nadie sabía lo que realmente se encontraría al otro lado. Esto tal vez haciendo alusión a como los científicos podrían deducir lo que se encontraba atrás de la puerta, solamente revisando el algoritmo de los backrooms. Pero esa es solamente mi deducción, ustedes… ¿Qué pueden deducir de este extraño mensaje, culones? Mientras… volvamos con nuestro amigo, el empleado de Async. Una vez el cae y comienza a orientarse por este nuevo entorno, sus compañeros deciden buscar ayuda. Hasta… que sucede lo siguiente… ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? No sé… No sé… No escuché nada aquí. Suena como… Creo que hay alguien aquí abajo. ¿Qué? Estás llorando, como una persona está llorando. ¿Una persona? Sí. Aquí podemos ver cómo este empleado oye grito, Gritos a la distancia. Gritos de una persona. Gritos de un posible No Clipper. Aquí, el empleado comienza a caminar hacia el pasillo mal generado. Sabemos que está mal generado porque el pasillo está completamente inclinado. Al adentrarse por el pasillo, el empleado se encuentra con algo completamente único. Una generación de una especie de vecindario. ¿Recuerdan lo que vimos antes, culones? ¿La generación de lo que parecía ser una cabaña? Pues al parecer, el algoritmo de los Backrooms está tratando de generar espacios no únicamente amarillos, sino que tratan de generar espacios un poco más amigables para el ser humano. Cabañas… Y esta vez, una especie de vecindario. Pero como era de esperarse, el vecindario está mal generado. El sujeto comienza a seguir estos gritos hasta el vecindario. Y una vez aquí, los gritos lo dirigen hacia la única casa que tiene las luces encendidas. Una vez el empleado entra a la casa, se muestra la extraña y mala generación de todo este vecindario. Ya que las señales de tránsito se generaron al revés y al interior de una casa. El empleado continúa siguiendo los gritos y estos gritos lo llevan a un sótano. Donde aquí, el empleado… Se encuentra… Lo siguiente… Lo próximo… Marv 403. Marv 403. Do you copy? Repeat. Marv 403. Do you copy? This is Marv. Okay. Good video. Oh my god. What? I think someone's been living down here. Living down there? That's not possible. Help! Hey! Can you hear me? I think I got him. Sorry, can you repeat that? Marv? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marv, talk to me. What do you see? What's going on? You can hear me. Charge, come in. Charge, it's a medium. Marv, what's going on? ¡Gracias por ver el video! 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 pasado aquí vemos como nuestros empleados regresan sanos y salvos de su misión solo para ser recibidos por iván beck el director de todo async y por si se lo preguntaban si esta persona es la misma que los vio entrar y la misma que tiene un enorme plan para trabajar con los backrooms aquí iván beck hace un reporte y manda llamar a la mayoría si no es que a todos los científicos para que tomen nota y vean el enorme descubrimiento que hicieron estos empleados los científicos observan con precaución el encuentro con bacteria y la extraña generación de esta parte de los backrooms estos quedan atónitos con el descubrimiento y deciden tomar cartas en el asunto los científicos deciden clausurar toda esta zona tapando la zona de 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 la zona tapándola por completo así como también echarle un vistazo a todo el código fuente de los backrooms para tratar de arreglar este error a su vez varios ingenieros deciden crear una compuerta de seguridad que se acciona una vez detecta a entidades o personas que entren a la sala de control sin previo aviso esto no les recuerda a algo culones async instituto de investigación a space desarrollo prospectivo el mundo alrededor de nosotros es ever changing durante este año pasado hemos visto el avión de tantas innovaciones que han completamente reshapado la vida como lo sabemos pero con todo este crecimiento se encuentran un número de adecuados 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 que si dejaron sincronizados las tiempos de 채 un donación echarle los experimentos las potencias de invención yo os hecha como la expansión de la expansión humana es programada para incrementar exigencia en los próximos décadas nos deberíamos accountar por estos desafortunados no le dirige en las opciones las preparadas que nunca han considerado aquí en async decimos que hemos encontrado la solución El sistema magnético de distorsión magnética. Esta cinta nos muestra una presentación hecha por Async. Esta presentación es para enseñar a fondo todo el proyecto denominado Sistema de Distorsión Magnética de Baja Proximidad. Básicamente, los Backrooms. Esta presentación está hecha más que nada para empresarios. Para así tratar de sacarles dinero y que estos puedan invertir su dinero en el desarrollo de los Backrooms. Esta cinta básicamente nos muestra las maravillas que se pueden hacer en este terrorífico espacio. Desde usarlo como una fuente de almacenamiento prácticamente infinito. Hasta volver a los Backrooms poco a poco en una megalópolis. Con centros de investigación, centros industriales, oficinas corporativas, centros comerciales e incluso medios de transporte. Los científicos de Async incluso tienen planeado volver aún más grande la entrada a los Backrooms. Para así poder meter camiones de gran tonelaje. Ya saben, para poder cumplir este propósito. Oye Mexican, pero ¿qué no dijiste que este espacio no estaba listo para ser habitado por los humanos? Incluso dijiste que hay un hongo del cual no puedes sobrevivir si no llevas un traje especial. Esto significa que los Backrooms no pueden ser habitados y estos proyectos no pueden ser terminados. ¿Cómo explicas esto? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Toda esta presentación, como ya les dije, sirve para sacarle dinero a los empresarios. Incluso se nos muestra una gráfica que compara el coste con el espacio. Y que este espacio, denominado A-Space, es muchísimo más barato. Todo esto sirve para endulzar el oído a los empresarios. Y así, Ivan Beck pueda seguir con su plan original para los Backrooms. Porque sí, culones, Ivan Beck no tiene en mente volver los Backrooms una gran ciudad con centros comerciales. E incluso casas. Como ya les dije antes, Ivan Beck tiene un plan muy, pero muy macabro para los Backrooms. La única meta a corto plazo de Ivan es sacar el máximo dinero posible para continuar con su macabro plan. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. A continuación, se nos muestran conceptos de viviendas en los Backrooms. Para después, mostrarnos diversas grabaciones de cámaras de seguridad y de los propios empleados de Async. Los cuales tienen a un invitado muy especial en sus instalaciones. A un empresario. Durante esta importante reunión con el empresario, le muestran a este todos los Backrooms. Desde la sala de control, tanto la exterior como la interior. Así como también unos conceptos de viviendas. E incluso un pequeño esquema del amplio espacio que representan los Backrooms. Después de un pequeño recorrido y una pequeña charla, abandonan la sala de control. Y la aseguran con el nuevo y renovado sistema de seguridad. Ahora solo queda lo más importante. Las negociaciones. Los científicos de Async se reúnen con este empresario para comenzar con las negociaciones de todo el presupuesto que estos necesitan para comenzar a preparar el proyecto de Aspace. O los Backrooms. Mientras comienzan a discutir el presupuesto, ocurre lo siguiente. Mientras comienzan a discutir el presupuesto, ocurre lo siguiente. El viajero en el tiempo ha vuelto culones. Como ya había dicho en mi teoría locota anterior, este camarógrafo viajó en el tiempo. Todo gracias a un pequeño bug que experimentó en los Backrooms. El video Backrooms Informational Video, que es donde este camarógrafo desapareció, data del 29 de febrero de 1990. Mientras que el video Backrooms Presentation, que es donde el camarógrafo apareció, data del 8 de mayo de 1990. Estamos hablando de que el camarógrafo viajó 3 meses en el futuro solo por pisar una zona bugueada de los Backrooms. Oye mexican, pero ¿por qué el chico del inicio viajó 5 años en el futuro y el empleado solo viajó 3 meses? Si estuvieron casi el mismo tiempo en los Backrooms. No tiene sentido. Me alegra que sigas preguntando, perrito con el pito de fuera. Básicamente, existen dos tipos de viaje en el tiempo en los Backrooms. El primero, la estancia. Este viaje en el tiempo se logra cuando permaneces mucho tiempo en los Backrooms. El tiempo que permanezcas en los Backrooms va siendo exponencial al tiempo que suceda en el mundo real. Es decir, si pasas 10 minutos en los Backrooms, pasarán 10 minutos en el mundo real. 20 minutos en los Backrooms serán 40 en el mundo real. 30 minutos en los Backrooms, 1 hora en el mundo real. Me baso en esto debido al tiempo que pasó el primer chico en estos. Mientras que al inicio no parecía afectar, cuando pasó unas horas, el tiempo en el mundo real aumentó drásticamente. Como si este fuera exponencial. El segundo, el bug. Esta forma de viaje en el tiempo se logra cuando pisas una zona buggeada en los Backrooms. Dudo mucho de que cada zona buggeada en los Backrooms te traslade 3 meses en el futuro. Pero es muy probable que cada zona buggeada en los Backrooms te traslade un tiempo aleatorio en el futuro. Un día, 3 meses, 7 años. O que incluso entrar en zonas buggeadas en los Backrooms no te traslade al futuro. Sino que te traslade al pasado. Me, Mexi, mira esta cronología que hice sobre los Backrooms. ¿Te importaría que la revisáramos? Pero claro que no. Vamos a revistar tu cronología. Pero, ¿cómo la escribiste? Aquí no tenemos lápiz. Oh, ya veo. Con razón está pegajosa. Esta historia comienza el 10 de mayo de 1982. Cuando la empresa Async comienza a trabajar en el sistema de distorsión magnética de baja proximidad. Una forma de diseñar tanto tiempo como espacio en un vacío de la realidad. Básicamente, los Backrooms. En este día se hace el prototipo de este sistema. El cual, evidentemente falla. Pero que ayudaría a Async a perfeccionarlo. Seis años después, un 2 de julio de 1988, sería la tercera prueba. Esta vez, con un modelo mucho más refinado que se asemejaba al final. Aquí, la prueba resultaría en un rotundo fracaso. Pero, la idea del proyecto, como la demostración de este, le daría pie al gobierno de los Estados Unidos a confiar en este. Para así, finalmente, financiarlo. Un año después, el 17 de octubre de 1989, se logra por primera vez esta programación en la realidad. Generando así, un mundo procedural conocido como los Backrooms. La generación de este mundo provocó un terremoto que logró arrebatar la vida de varias personas. El terremoto no sería la única secuela de este evento. Puesto que, cuatro meses después, el 3 de febrero de 1990, comienza una oleada de desapariciones. Las cuales se dispararon luego de que el portal a los Backrooms se abriera. Estas desapariciones son una consecuencia directa de este portal. Puesto que las personas que desaparecían, terminaban en este lugar. Haciendo noclip en la realidad. Y terminando en los Backrooms. Donde la mayoría, por no decir todos, perdían la vida. En una expedición, en este mismo día, se encontraría a una persona desconocida cubierta por una especie de hongo raro negro. Este hongo fue resultado de una mala programación en los Backrooms. Y para saber más a fondo de este, dos días después, un 5 de febrero. Se realizaría la autopsia a este sujeto. La cual indicaría que no falleció a causa del hongo. Sino que más bien, falleció por falta de alimento. Y el hongo no lo estaba dañando. Sino que incluso mantuvo sus órganos con vida. Mientras estos, poco a poco, se iban tornando en un color negrizo. A finales de este mismo mes, un 29 de febrero. Un grupo de cuatro empleados de Async comenzarían una misión para señalizar la vía de escape de los Backrooms. Para que las personas que hicieran noclip lograran salir de este macabro lugar en esta misión. Uno de los empleados se separa, adentrándose en una zona bugueada de los Backrooms. Y mientras trata de llamar a sus compañeros, los cuales no lo escuchan, de un momento a otro, salta en el tiempo. El 5 de marzo de 1990, comienzan a verse entidades extrañas en los Backrooms. Mientras construyen una nueva sala de control. Esta construcción comienza unos días después, el 11 de marzo de 1990. Un mes después, en una exploración en los Backrooms, encontrarían una generación completamente errónea con una puerta al fondo. Mientras intentaba cruzar uno de los trabajadores, resbaló por un agujero y se precipitó al fondo de este. Encontrándose con una generación extraña y más tarde, con la misma criatura que habíamos visto antes. Este empleado logró escapar y ponerse a salvo. Una vez se dio a conocer este encuentro, los empleados decidieron cerrar esta entrada, para que esta extraña entidad no volviera a aparecer por los Backrooms. El 8 de mayo, los científicos presentaron el proyecto a un empresario. Este quedaría fascinado con la idea y decidió financiarlo. Pero esta negociación será interrumpida por una alarma, la cual anunció la llegada de un empleado a la sala de control. Este empleado sería el que saltó en el tiempo meses atrás y que más tarde regresaría sano y salvo. Un año después, el 7 de abril, se nos presenta la historia de un sujeto cualquiera. El cual cayó en los Backrooms desafortunadamente. Aquí, este explorará el lugar, pero para su mala suerte, se encontraría con la extraña criatura que intentaron encerrar. Esta criatura perseguiría a nuestro amigo camarógrafo y, para su desgracia, lo alcanzaría. Regresando únicamente su cámara al mundo real, 5 años después. ¡Wow! Pero, ¡qué buena y pegajosa cronología! Gracias por rellenar el video, perrito con el... Espera. El perrito con el pito de fuera no sabe abrir puertas. ¿Quién eres tú? El N Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro... Y estos fueron los Backrooms de GamePixels, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Hay muchísima, pero muchísima más historia que abordaremos una vez GamePixels saque nuevos videos. Que de hecho, actualiza súper seguido. Después de haber visto este video, ya no queda nada más que ver de los Backrooms de GamePixels hasta la fecha. Pero no se preocupen, culones. Que aún tenemos muchísimas preguntas que responder. Y yo estaré aquí puntual para responderlas todas. Y muchas gracias, en serio, por todo el precioso apoyo que le han estado dando a este tipo de videos en el canal, culones. Y extrañamente, también a mis videos antiguos. Me han llegado muchos comentarios acá de... ¿Aquí no hace una leyenda? Muchas gracias, por cierto, por sus comentarios. El canal está creciendo demasiado y no saben lo completamente feliz que estoy con ustedes, culones. Esta legión de culones se está haciendo cada vez más y más grande. En verdad, son en serio personas increíbles. Y antes de continuar, un precioso shoutout para Mr. Chris, Mr. Monkey, Farid Che, FBI, Siete y Sander, Gato Indio y para Fer Mexican, el mejor moderador. Como de que no. Y también un shoutout para Redo Mask y para Mario Zúñiga, que se unieron hace poco. Muchas gracias por formar parte de este precioso gremio exclusivo llamado los culones honorarios. Si tú también quieres pertenecer y aparecer en esta hermosa sección, no se te olvide revisar los miembros del canal en el botón unirse que se encuentra al lado del botón suscribirse que ya debiste de haber presionado. O también revisando el precioso link que se encuentra en la descripción. Estos culones se unieron a los culones honorarios siendo parte de los perritos detectives. Puedes revisar los planes de suscripción y ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades, precioso. Muchas gracias por su apoyo, culones. Son en serio unas personas maravillosas. También culones, no se les olvide unirse al círculo de Project Z oficial del canal. Recuerden que ahí estaremos haciendo el precioso sorteo de 100 dólares. Las bases de este increíble sorteo las puedes revisar dentro del círculo. El link está en la descripción y también se encuentra en el comentario fijado. En este círculo no solamente se hará el evento, sino que también puedes convivir con los demás culones, así como también ser tú mismo. No se te discrimina, a menos que seas negro. Esto lo estoy grabando de madrugada, por eso estoy hablando así y bajito. Pero recuerden culones que al bajar la aplicación les va a pedir que registren un código de afiliado. Ahí tienen que meter Mexica N. Muy importante chicos, Mexica N. De esta forma estarán apoyando muchísimo el canal. Y yo personalmente se los agradeceré bastante. No se les olvide, muy importante, código Mexica N una vez te registres. Gracias a Proyect Z por patrocinar este video y a ti por apoyar el canal descargando la aplicación con el link que está en la descripción. No solo descargando la aplicación, sino también muy importante, pon el código Mexica N. Te quiero mucho culón. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este. En la pestaña de comunidad actualizo seguido, aviso de streams y de nuevos videos. Ahí también se hacen las votaciones para que ustedes culones escojan el tema del siguiente video. También, si me quieres apoyar un poco más, me la paso todos los fines de semana de 8 a 12 aquí mismo, en YouTube. Haciendo transmisiones en vivo de juegos payasones de terror y de cualquier cosita que se me ocurra. Te espero en los streams, culón. Donde ahí a veces, probamos mods. Muchas gracias por ver el video, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!